Música Eres la mujer La que toco cada noche La que de un principio amé La única que doy mi vida Eres tú Y yo soy Soy del ángel de tu guarda, el único que te protege, si soy yo, eres tú, la luz que me ilumina tu sonrisa, que me hace sonreír, si eres tú. ¿En qué aventura tus mañanas? ¿En qué tranquiliza tus penas? ¿En qué hace dolor por mente? Y tú me respondes sin palabras, cuando hay dolor yo te cura a ti, cuando me caigo me levantas a mí. Los dos contra la tormenta, somos un hombre, cuando hay dolor yo te cura a ti, cuando me caigo me levantas a mí. Los dos contra la tormenta. Los contra la tormenta, somos un hombre, cuando hay dolor yo te cura a ti, cuando hay dolor yo te cura a ti, cuando hay dolor yo te cura a ti. ¡Ladies and gentlemen! ¡Ladies and gentlemen! ¡Keep it ready for the moment, go! ¡Mango Insana! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.